Hola que tal, como estamos? Bienvenidos de vuelta chicos, yo soy Axis, amigos míos, y en el vídeo de hoy estamos aquí en la top lane con el tito set Vamos a hacer chicos una build muy muy guapa, que os va a gustar muchísimo, lo sé, vamos a ir full velocidad de ataque Intentaremos pegar puñetazos, full one punch man, vale, va a ser divertido Recordad chicos que un autoataque del set significa pegar tanto con la mano izquierda como con la derecha, o sea que vamos a pegar tan rápido Que pareceríamos aquí un boxeador, vale, a ver que tal lo hacemos contra el amigo Darius, que bueno, el Darius la verdad Un enfrentamiento un poco complicado, si te despistas te mete la del pulpo, la verdad, así que bueno A ver si podemos pillar el nivel 2, lo más antes posible Ok, muy bien El nivel también, el también muy rápido, pero bueno Vamos a ir chicos, hoja de rey, vamos a comprar únicamente y expresamente velocidad de ataque, vale Aquí no hay gran discusión, la verdad Ok, ok crack Gracias, muy amable Tenía que concentrarme chicos Tenía que concentrarme y dejado de hablar, pero bueno Vamos a hacer hoja de rey, vale, después vamos a hacer kraken Todo lo que sea velocidad de ataque, que de hecho, mira, hemos puesto aquí la tienda Estos son los objetos que nos dan prácticamente velocidad de ataque de todo el juego Pero creo que la hoja de rey es muy importante por dos motivos Necesitamos curarnos y como vamos a aplicar muchos autoataques Pues renta, renta tener un poquito de robo de vida, ¿no? Y sobre todo la ralentización, que parece tontería Pero ralentizar al champiñón este mola mucho, la verdad Me molaría y bastante, la verdad, pero bueno Ok Ok crack Que sepas que te estás calentando, eh Que sepas que te estás calentando A ver, no hemos comprado, es cierto Pero tenía mucha wave aquí, eh Y le sacamos nivel también, entonces Gracias por el flash, Pit of Almendro Pero a lo mejor puedo llegar a matar aquí también de nuevo Ok Nice, que buena Muy bien Hacía mucho que no jugaba el set, amigos Pero parece que no está tan oxidado, la verdad, eh Tan tan oxidado, no lo está Así que bueno, me alegro Vamos a vaquear Vamos a hacer seguramente botas No estaría mal piar botas de primeras, ¿no? Quizá no tan a saco Pero bueno, si me da para una espadita Oh, qué bonito Así tenemos un pelín de daño físico Que si no Ni siquiera podré farmear bien Pero bueno Seguiremos fallando caña, ¿no es, chicos? Aquí no cambia nada, pero bueno Ganquito del caín, eh Hostias, quiere caín azul Vale ¿Te salva? Qué buena la cena, chaval Es Jesús Muy bien Tenemos un Sion nosotros Qué bueno Realmente Sion no está tan mal Pero es como Carthus Al principio es bastante inútil Así que bueno Luego ya Será bastante tanque Y además tendré opción de fase Tenemos varias mandangas aquí para Para ayudar al equipo Y además nosotros Si no dependemos del jungla Es estupendo Porque ya vamos 2-0 Así que amigo mío Veo que me queréis meter bajo torre Cosa que Bueno Puedo llegar a entenderlo Vamos a ver aquí si podemos Llegar un poquito Sin más Estamos Bien Chicos, voy a fallar el cañón, eh Era broma, amigos Era broma ¿Qué os pensabais? ¿Que yo fallo aquí cañones en cada vídeo? No, amigo Solo de lunes a viernes Sábado y domingo, no Ah, no Que hoy es viernes Hostia Pues debería de fallarlo No sé ni en qué día vivo, chicos A ver Bromas aparte, la verdad Menos mal que hemos empezado bien, eh Porque este enfrentamiento La verdad no es tan fácil Puede costarte mucho Farmear Porque tiene más rango que tú El almendro este, la verdad Pero bueno No tiene botas Me alegro O sea, que la velocidad ahora Que tendríamos sobre él Pero es que verás dónde juega, tío Tenemos mucha velocidad sobre el enemigo Pero está jugando en Pekín Ni las quitea O sea, un poco más Y no pillan en la experiencia del minion Un poquito más Y se aleja hasta Narnia Pero bueno No está mal Porque así podemos Matar un buen farmeo Y encima Le sacamos Nivelitos de los buenos Ok, crack Vale Fantasmal Te lo firmo Fantasmal por ultimate Buah ¿Dónde hay que firmar, amigo? ¿Dónde hay que firmar? Hostios Me ha doliado Me ha doliado hasta a mí Dame la placa Dame la placa O te meto Bien Podría venir aquí el Kain Aunque bueno Hemos visto que está buscando rangos O sea, está buscando Para una transformación azul Así que normalmente En los Kains No estoy a gankear Para no molestar la pasiva Entonces Dudo mucho que me venga La verdad Dudo mucho que me venga El Pitufo este La verdad Qué pena, tío La B2L suya Ralentiza bastante Pero bueno Podemos diviarle, creo Pero voy a dejar de que me puse Creo que es lo mejor Y seguimos teniendo Ventaja de velocidad Si tengo la velocidad De la Q Y no lo fallamos Le puedo llegar Con la E Y si le llegamos Le matamos 100% 100% amigo mío Pero no hay que tomar Mucho riesgo Porque estamos bien aquí Vale Vamos a tener la Q Importante No fallamos cañón Importantísimo también Ok Qué pena No le he dado en el centro Vale Vale Ok Muero Uy Cerquita Cerquita Pero bueno Me encanta esta runa Fuerzas renovadas Está muy guapa Con Zed La verdad Y más Teniendo en cuenta Si peleas Contra luchadores Vale Si hacéis tradeos Largos y tal Renta mucho Ok No me voy a quedar Para la placa Pero Si que quiero Pushar esto La verdad Con dos placas Me conformo Vale Bastante caro El item este La hoja de raid Pero vale la pena Por completo 3200 de oro Antes era 3300 Lo han bajado Pero sigue siendo carísimo Pero bueno Va a molar muchísimo Después de la hoja de raid Chicos Hacemos 100% cracking Nos da 35% De velocidad de ataque Más el busteíto Del daño Más puñetazos Fuertes Luego buscaremos El experimento De Hex armadura Mucho ataque speed 25 Más 30 Que sería 55 Después de activar La ultimate Que barbaridad Y encima Velocidad de movimiento Vamos a ir flying Se ha comprado botas Que pena Cuanto más tarde En comprar Velocidad de movimiento Contra el set Mejor Pero tan tonto No es el amigo este A ver Pinto fue almendro Mira Si te friseo aquí ¿Qué pasa? Dímelo ¿Qué pasa aquí? Si te friseo Aparte que nos vamos a burir Tanto yo como tú Pues No va a pasar nada ¿Verdad? Ya No va a pasar nada Porque aquí Vamos No quieres Ni acercarte Entiendo Nos tiene miedo Chicos Comprensible La verdad Bastante Comprensible Pero bueno Lo bueno es que con la Q Te ayuda mucho a farmear Y aún así Seguiría fallando cañones Chicos Por si os estáis preguntando Sí Seguiría fallando cañones Es cierto A ver Amigos Sion ¿Hacemos larvitas? ¿O qué? ¿Unas larvitas guavas? ¿O qué pasa? Oye Que se van las larvas Ost Espinto 10 Bueno no se van las larvas Pero hemos perdido unas Tres larvas Creo Estos son míos Ahí está Dame mi el oro Y el resto te lo dejo a ti El resto te lo dejo a ti Va Que soy buena gente Hostia Si te caen aquí ¿Qué hace? Voy a ir Su señor Su señor Si voy a ir Pero si no me hace Bodyblock aquí Las larvitas estas ¿Qué? ¿Qué? Debería Bueno no tiene botas Ahora pero Ya Mucha wave Demasiada wave Vamos a echarnos para atrás Ha flasheado el Kain Está bien Y hemos acabado las larvas Suficiente A veces no hay que ser Tan aparicioso chicos No hace falta Matar a O sea A la madre del enemigo Matar al campeón Al primo Y a bisabuelo Con que pilléis el objetivo Es suficiente Que a veces me pasa A veces me pasa a mí también chicos De que me paso del listo tío A ver Puede ser el Darius Más pasivo Y pussy Que he visto en mi vida Creo que sí Creo que sí Almendros A ver También es También es cierto Que no quiere morir más ¿No? Hemos matado ¿Cuánto? Tres veces Es cierto que entiendo Que no quiere morir más Hacemos un buen Contra la Q De él Mira no hemos fallado Con la Q El cañón Grande Vale Tenemos hoja de rey Vamos a comprarlo Vamos a comprarlo Pero espérate Espérate que aquí Hay una gran plaquita Chicos Vale Pensaba que iba a flashear Pero no ha flasheado El señor este No ha flasheado Pero bueno Está bien Le matamos igual Vale Me ha puesto el ignite No me he curado casi nada Con la pasiva esa Del Darius Pero bueno Está bien Creo que gastó el fantasmal Si no he escuchado mal Creo que he escuchado el fantasmal Pero bueno Tenemos ya hoja de rey Me ha gastado la ulti No creo que tenía la transformación Es que con esa skin No lo veo muy bien No lo he visto muy bien Si tenía la transformación Puede ser que sí Es método Pero bueno Si no tenía la transformación Le hemos jodido un poquito Que somos un campeón melee Básicamente Pero bueno Vale Vamos 4-1 Creo que estamos de chill Quería Meterle un outplay Con el flash Porque yo pensaba Que iba a dodgearlo Pero se lo ha comido Con patatas La verdad O sea que XD Bien canquillito Ostias Como pilota El Fernando Alonso Chavales Como pilota Sergio Pérez Por la banda A ver Amigo mío Tengo hoja de rey Tú pues tienes salud De momento Porque no creo que tengas más Ostias Lo que meto tú Lo que metemos chavales Bien 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 A ver No se ha ido a base Correcto No lo creo No debería Al menos Vamos a ver Ya Está bajo torre Está bajo torre Pero Ya que ha gastado la Q Vale Aquí creo que le he liado Pena Quería la placa Tío Quería la plaquita Y me Me he columpiado En fin Estaba Miento 14 Digo Me llevo la última placa Ahí En extremis Pero Pam He muerto Pues no pasa nada Chicos Que se anime aquí un poquito El Darius Que está bajo torre Todo el día A ver si ahora Se ponen las pilas Vamos a hacer Carcaj Pero no me da Oh si que me da Perfecto Podemos carcaj Porque me ayuda Para farmear mejor Y necesito tirar torre También A ver si lo hacemos bien Mira Tiene la transformación Al final Va a ir roja Molesta Me hubiese gustado Que fuese el asesino La verdad Porque sería más blandito Y no se cura Pero bueno Ya sabéis que el caen Chicos El rojo está muy bujado De hecho He subido un video En el canal Lo tenéis ahí En el canal Hace unos días Dos o tres No me acuerdo Donde Hemos jugado con el caen Rojo Porque le han bufado La pasiva Se cura mucho más En función de la vida ¿Vale? Cuanto más vida Tenga Por ejemplo Nosotros tenemos Dos mil de vida Dos mil quince Pues más se va a curar Con la pasiva Por lo tanto Le renta mucho Ahora mismo Buscar objetos Que le de vida Básicamente Antes se hacía eclipse ¿Os acordáis? Y Riot ha dicho No, no, no Si te lo haces rojo Tienes que ir tanque No ítems de letalidad Entonces pues bueno Me gusta el cambio Realmente Ok, gracias Ok, gracias Amigo mío A ver No sé que es cierto Que Te lo hemos jugado Pero te lo hemos jugado Chaval Clinardo Madre mía Con la Con la P doble Hostia Te pega bien Te pega también Este señor Hostia Le hemos matado En el aire Me ha robado La ultimate Hostia Es que guapo Nunca me ha pasado Con el Con el Silas Aprendiendo cosas nuevas Chicos Después de diez años Jugando este maravilloso juego Aprendemos cositas nuevas Me encanta Toma Setecientos de oro Papá Chicos ¿Quién es el más rico De aquí? Pues si yo papá Yo soy en los más por aquí Pronto chicos Enveremos también Cohetes a la NASA A la NASA Digo Al espacio A la NASA Vale Vamos a comprar Vamos a comprar Porque esta build Me parece sinceramente Muy rota Y muy interesante De jugar O sea No te aburres Para nada Metes muchísimo Encima A ver No aguantas Como tal Pero te beneficias mucho De que Al ser tan blandito Cargas antes la pasiva Chicos Para la W Entonces pegas más Mola más Y con la velocidad de ataque Que tenemos Es abismal A ver Hemos acabado ya el Kraken Vamos a hacer Ex armadura Como podéis apreciar Pero Ya que estoy por aquí Hacemos Un azulito Por cien de oro Noventa Pero Me ayuda más Dario se habrá ido Vaya pedazo De crítico Que metemos Muelan los críticos Del Del set La verdad Los puñetazos Que mete Full one punch man Me gusta Ok A ver Crack Te creo que está El Kain por aquí Nunca vienes así Voy a ir a por el otro Porque me parece Más interesante La verdad Dios santo Lo rápido Que atacamos Dios santo Lo rápido Que atacamos Chavales Wow Ok Oye mi equipo ¿Qué pasa aquí? Bueno es cierto Tenía más ventaja ¿No? Nosotros estábamos aquí Con el jungla y con el top Pero bueno Casi matamos también al Darius Ese me escapó A uno de vida literalmente Ok crack Iba a flashear Pero luego Sabía que iba a morir Entonces no renta mucho No renta mucho Hacer esto Entonces Ay que pena Me la ha jugado muy bien La verdad Quería Tardar un poquito más En gastar la W Pero era inevitable Me ha metido mucho el CC Con mi ultimate Pero bueno Está bien Estamos Gucci Luego ya con la Hex armadura Parece tontería Pero 300 de vida Debería de notarse Bastante la verdad Por no decir Que 30 de velocidad Habilidades para la ulti Cuidado Cuidado crack Cuidado que estamos Enchufadísimos Encima llevamos 7 kills Que no son ni Hostia 172 de farmeo Mama Para que luego me digáis Chicos Que fallo de cañones Para que luego me digáis Que no farmeo bien Toma En la boquita Ostias Este es mío Este es mío Este es mío Vale Va a matármelo a ver Vale A ver Quiero la revancha Contra este señor Además que quiero Mis dos buffitos Ven aquí Ven aquí champiñón Con patas No sé por qué le digo Champiñón últimamente A la gente La verdad Pero me gusta Me gustan los champiñones Pequeños así Inofensivos Vale Estoy farmeando un poco La línea Al Varos Al Varos Digo al Vladimir Pero bueno Quería pelear Contra el otro La verdad Aló 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 Por el Ignite Te mores Oye no tenía doble buffo Tío Estoy fumando petardos O qué pasa aquí No me puedo creer Que se han ido Justo ahora Los buffos Tío O sea El timing Tan mal Lo tenemos En serio Qué pena Pero ya habéis visto Chicos Que ni siquiera Te hace falta La W O sea Revientas a puñetazos Básicamente Este sí que lo tiene aún Este sí que quiero pelear Vaya Se han ido también Quiero Quiero doble buffo Chicos Quiero doble buffitos Pero bueno También quiero la X armadura Hostia Se la ha matado Tenemos esto ya Voy a irme al medio ¿No? Mira que está Vladimir Aquí puseando Creo Vamos a aprovechar Hostia Que buena tú Será que es complicado De matar Con Vladimir A un Silas Pero Me alegro A ver Van a defender aquí No creo Podemos seguir Pusheando Solo Está claro Que tenemos que Pelear uno contra tres O algo así Pero Para eso Estamos aquí Chicos Para repartir Leña Hostia Vaya cortadura De Le hemos cortado El salto Tío Le hemos sacado El flash Qué buena Qué buena Amigo Pues es muy Importante El flash Enkine Enkine Digo En pike Y encima Atacamos Súper rápido Sin activar La ulti Y la X armadura Esta ¿Te animas? No No te animas Ok Con quien ataque A la torre Yo estoy contento De hecho Esperamos ya De una Esperamos ya De una Chavales Vale Ok Ok Vamos a ir A la botlane A ver si venía Hostias Aquí voy a tirar A la torre Pero no Ha pillado El gordito Gordito Al pozo Chavales Hostias Se fue El gordito Chicos Creo que tenía La W Aún así Al perro Es mío A menos Atacamos rápido Atacamos rápido Atacamos rápido Por favor Vale Me curo Me curo Me curo Me curo Me curo Me curo Ven aquí Toma Que brutal Brutalísimo Pero que pasa aquí Tío Que me tiro La base entera Chicos Nada Va la cena Confío en la cena Confío en la cena Y no hace falta Que vayamos También Aprovechamos A tirar esto Oye crack Sabes lo que meto Parece que no sabes Lo que meto Parece que no sabes Lo que meto Crack Dios santo Locurón Locurón Chavales Pues nada Voy a ir a por la torre Y me da igual todo Pues nada amigos Vamos a echar otro game Porque este ha sido muy cortito A lo mejor Ay que pena Vamos a echar seguramente otro game Porque este Lo hemos reventado En un push Que locura Chaval Casi acabamos Casi acabamos solitos Tío Que locura Mete mucho también Las torretas Claro Es que atacamos tan rápido Que Que te llevas a todo Por encima Vamos a hacer el arquito Chicos En el final Nos da mucha velocidad De ataque Que es lo que queremos Pero aparte también De esto Nos da Penetración Y Y nos hace un poquito Tanque Con armadura Y resistencia Así que no está mal Mal timing Hostias Pero no mete nada Este señor Al inhibidor Uy La ha dado Nada No va a acabar Buen intento Pero le falta daño No sabe muy bien Utilizar al sillón Creo No sabe el daño Que tiene Con esa bull No vas a hacer esto Crack Pero bueno Está bien A ver si dura un poquito más A ver si nos da tiempo De hacer otra pelea Interesante A lo mejor Remonta el equipo enemigo Chicos Quien sabe A ver Lo dudo Lo dudo Porque estamos aquí nosotros Con 224 Y farmeo Full idems casi Con la tontería Mira Metemos Mil y pico De crítico Bien A ver Me importa Me importa bien poquito Quien haya Pero Quiero que alguno vaya a top Por favor Grandioso Es que Aunque venga Tresa por nosotros Nos la Nos la pela La verdad Nos da igual Todo En la vida Necesito Que puxee Top Por favor Amigo ¿Qué estás haciendo? Yo me estoy peleando Aquí todo el rato Pero Creo que no acabamos De esta forma ¿Salta el ice real? A lo mejor sí ¿Saltas? Ay Qué pena No le he pillado Qué pena Que no le he pillado Tío Pero bueno Vamos a hacer El baroncito Vamos a hacer aquí Un poquito de tiempo A ver si cae ya Gracias 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 amigos míos Bien Tenía que romperle el velo Si no tuviese el velo Le hubiésemos matado ¿Vale? Tú estás más muerto Que muerto Gracias Tú estás más Muy letrera la última Qué grande Uno de los mejores KS Está bien Pero firmo Ok 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 Equipo Se viene mandanga No Y le robo a la última Para irse a base Tío Vale Crack Entiendo Nada Vamos Vámonos de aquí Chicos GG amigos Espero que os haya gustado La partida Dale un pedazo De me gusta Suscribiros chicos Al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Bien Bien